Soy Susana Mellado, Secretaria de Medio Ambiente de CGT Andalucía. Queremos haceros partícipes a todos y todas de una acción conjunta entre distintos colectivos entre los que se encuentra CGT. Se va a realizar el próximo 24 de abril. Serán unas proyecciones a las 10 de la noche de luces y sombras. Dado el estado de confinamiento que tenemos, no podemos salir a la calle para reivindicar y luchar contra el cambio climático y creemos que esta acción, que es muy novedosa, va a ser todo un éxito. Cualquier otra información que necesitéis podéis verlo a través de la página web de Andalucía, CGT Andalucía, donde hay un link en el que incluso hay tutoriales para que cualquier persona pueda realizar dicha acción, tan solo con tener un teléfono móvil. Os invitamos a todos y a todas a participar y a luchar contra el cambio climático. Creemos que ahora mismo es la época de reflexionar y saber qué mundo es el que queremos y sobre todo dar un giro, dar un giro a todo esto y ayudar al medioambiente. Ahora mismo que estamos viendo cómo la naturaleza está tomando las calles, que hay más vegetación, que hay más limpios, que los animales están tomando las calles donde normalmente no se suelen ver, creemos que es una época muy importante para reflexionar sobre esto y sobre todo para cada uno poner nuestro ganito de arena.